Bienvenidos familia a un día más al canal, hoy vamos a hablar sobre la situación actual de Rose, ya habéis visto que los que le habéis metido un long en futuros, la verdad que ahora mismo estáis gozando, ya hemos hecho más de un 100% de ganancias, por lo tanto es una auténtica locura, así que nada, vamos a comentar un poquito que está ocurriendo con el tema de Rose, y ya sabes, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like al vídeo, activa la campanita, sígueme en redes sociales, te he dejado el link del canal de Telegram, de Discord disponibles, también tienes el link de referidos de Bitcoin, Binance, etcétera, y dentro vídeo. Tenemos a Rose o Asis Network actualmente en la posición número 87 de CoinMarketCap, ya habéis visto cómo está en estos momentos Bitcoin, o sea que lo está destrozando, se encuentra en estos momentos en 41.086 dólares, ha tocado hasta los 41.523, yo tenía un short metido, me lo ha liquidado, son cosas que pasan, no hay mucho más de lo que hablar, así que nada, la verdad no quiero entrar en mucho detalle acerca de Bitcoin, pero es una auténtica locura el subidón que acaba de tener, y al final todo lo que ocurre con las altcoins, ya os digo que cuando me preguntáis, sobre todo en los canales de Telegram de Vlad, ¿qué opinas sobre Rose? ¿qué opinas sobre Siscoin, Cadena, tal? En estos momentos cualquier altcoin, la que sea de la que me hables, exceptuando a Luna, que está, bueno, está batiendo récords, que no tienen ningún tipo de sentido, ¿quién os recomendó comprar Luna 50 dólares? Yo, por supuesto, pero bueno, eso es otra cosa. Además, metimos un long a Luna en 50 dólares, con un take profit en 70, que ojito, que eso ha dado muchísimo dinero, pero bueno, vamos a hablar sobre otras cosas en estos momentos, que es la cuestión de Bitcoin, por lo tanto, es lo que os digo, todas las criptos en estos momentos dependen de lo que haga Bitcoin, porque al final es la moneda, pues es el padre, es el padre de las criptos, y ya lo estáis viendo, por suerte o por desgracia, pues más o menos podemos predecir qué va a ocurrir con las demás altcoins, teniendo en cuenta cuál es la situación actual de Bitcoin. También os quiero decir que muchas no están acompañando en estos momentos, la verdad, no sabría deciros el por qué, pero también estamos viendo alguna discrepancia en ellas. Así que nada, no quiero comentar mucho sobre Telegram de Bitcoin, porque ya sabéis que, pues, en estos momentos dependemos mucho de fundamentales, de qué ocurre con el mercado, de qué ocurre con Rusia y Ucrania, Estados Unidos, China, muchas potencias mundiales, lo que está ocurriendo con el rublo, con las cuentas bancarias Swift, etc. Así que nada, tenemos en cuenta que Rose se encuentra en 0,2495 dólares. Nosotros hemos puesto hoy una orden de compra en Long en 0,23 y llevamos ya bastante profit, así que el take profit lo tenemos en 0,27, veremos si se cumple, si no se cumple, cogemos ganancias y ya está. Entonces, tenemos un market cap en estos momentos de 868 millones. O sea, vemos que ya está en la mitad de la que estuvimos en 1,6 billones aproximadamente. Tenemos 3,5 billones de Rose en circulación. ¿Y por qué estoy hablando ahora mismo sobre la circulación de Rose? Pues básicamente porque tenemos una liberación en mayo, la cual es importante tener en cuenta porque al final liberación quiere decir inflación. Quieras o no, te guste o no te guste, al final cuando el token se libera de forma masiva, que en este caso creo que se van a liberar, si no recuerdo mal, más de medio billón de tokens, lo cual, bueno, pues son bastantes tokens, creo que eran unos 0,7 billones aproximadamente, si no recuerdo mal. Lo miré el otro día en la gráfica pero se me ha olvidado. Así que nada, esto es muy importante porque al final una liberación lo que hace es que el precio de una criptomoneda baje. ¿Por qué baja? Porque en un momento dado hay demasiada inflación y no sé por qué estoy haciendo estos movimientos porque parezco gilipollas, pero básicamente eso. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Rose o qué hizo la otra vez cuando hubo inflación, cuando hubo la liberación de tokens? Pues básicamente hicieron coincidir esa noticia con el partner de Meta, con el partner con Facebook en el que colaboraban, pero todo eso se quedó muy en el aire, ¿no? Se quedó como, bueno, pues bien, acaban de colaborar, el precio incluso subió en lugar de bajar, pero no se habló mucho más sobre el tema, ni se ha sabido nada más sobre Facebook, Meta, llámalo como quieras. Entonces, la situación es la siguiente y es que con la liberación de mayo lo que posiblemente hagan es que hagan coincidir, en este caso, la liberación de tokens con una grande noticia. ¿Y cuál es esa grande noticia? Bueno, queda un poco feo decir grande noticia, ¿no? Esa gran noticia, pues básicamente la siguiente y es esta que podéis ver en pantalla. Os estoy enseñando en pantalla actualmente el ecosistema de Oasis en cuanto a partners, en cuanto a lo que hay detrás, en cuanto a los exchanges en los que está listado, el ecosistema pues básicamente que está metiendo pasta, ¿no? Entonces, tenemos varios partners, que supongo que esto ya lo habréis visto varias veces, como por ejemplo Tidal, The Music Fund, tenemos al grupo BMW, tenemos también a Binance que está soltando maneja por ahí. Entonces, también tenemos operadores de nodos, también tenemos programas de universidad, blog explorers, tenemos un montón de cosas en este caso, pero lo que me interesa es que no aparece por ningún lado el partner con Meta. Y esto es básicamente por lo siguiente, porque tenemos esta imagen en pantalla y es un partner confidencial por ahora. Está medio anunciado, pero realmente tampoco se sabe en qué consiste este partner, ni tampoco se sabe realmente la utilidad que tiene el token de ROSE con el ecosistema de Meta o realmente cuál es la colaboración en este caso. Todo esto se comentó en su día en el que bueno, pues básicamente iban a ayudar en el apartado de inteligencia artificial de Meta, gracias pues a cómo se desarrolla el ecosistema de Oasis Network, gracias a la tokenización de datos, a la, bueno, en este caso, también a la escalabilidad que tienen sus transacciones por segundo, pocas comisiones de red, si habéis usado su ecosistema, bueno, en fin, que es un muy buen ecosistema, entonces, pues es un buen partner, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que realmente no sabemos nada en qué consiste este partner, por lo tanto, posiblemente hagan coincidir esa noticia con el partner de Meta ya anunciado como toca. Y también tenemos una compañía muy importante de Fortune 500, que, pues básicamente es una empresa muy importante de Estados Unidos en cuanto al ámbito de la salud. Me imagino que sea algún tipo de farmacéutica privada. Así que nada, tenemos que estar atentos a estos datos porque ya os digo yo que son muy importantes y muchos inversores grandes tendrán en cuenta esta criptomoneda. Al final, no todas las criptomonedas pueden tener un partner con Facebook, con Meta, así que ya os podéis imaginar que los grandes inversores se darán cuenta de que es una buena oportunidad para invertir en Oasis Network. Y con todo esto, os lo digo, pues básicamente para tener un poquito en cuenta qué está ocurriendo en estos momentos con el token de Rose. Ya os digo, vamos a ver un poquito así en cuanto a analítica, pero ya os digo que realmente lo que tenemos que analizar es el token de Bitcoin. Vamos a ver así un poco por encima qué está ocurriendo con la gráfica de Rose, pero ya os digo que es muy dependiente en estos momentos de Bitcoin. Por lo tanto, bueno, pues yo os quiero enseñar un poquito qué está ocurriendo, pero ya os digo que en general es mejor tener en cuenta. Justo aquí en pantalla tenemos la situación actual de Rose. Está cotizando en estos momentos en 0,25 dólares. Justo hemos lanzado un long desde los 0,23, justo en estos momentos aproximadamente, y ya llevamos 2 centimos de ganancia. Eso en futuros es una barbaridad de dinero, para que os hagáis una idea. Si estáis usando un apalancamiento de 1x15, 1x20, no os podéis hacer la idea. Entonces, la situación que tenemos es, bueno, pues es esta raya que se me ha ido a mí un poco a tomar por culo. Tenemos básicamente un mínimo en los 0,18 dólares que se tocó el 24 de febrero. Desde entonces ya hemos tenido un crecimiento en Rose, pues básicamente de un, justo desde estos momentos, de un 37%. Lo cual estamos hablando de que Rose se ha recuperado bastante de su mínimo. No quiere decir que esté lejos de su máximo, que pues ya lo podemos ver bastante lejos. O sea, estamos hablando de que en estos momentos estamos a un 57% de, bueno, en pérdidas en cuanto a máximos históricos, ¿no? Bueno, por lo tanto, zonas próximas a tener en cuenta en caso de que Bitcoin siga subiendo. La primera zona a tener en cuenta es la zona de los 0,27 y medio. La zona de los 0,27 y medio ha actuado en diversos momentos, como zonas de acumulación, zonas de resistencia, zonas de soporte de Bitcoin. Bueno, de Bitcoin, de Rose en estos momentos, justo os podéis dar cuenta. Por lo tanto, es una zona a tener en cuenta. Pero una zona estable en la que se ha mantenido bastante bien estos últimos días, sobre todo, es la zona de los 0,21 dólares. Justo estos momentos de aquí, más o menos, le han servido bastante bien. Justo ya os podéis fijar, más o menos. Lo que ocurre es que tampoco le está entrando muchísimo volumen a Rose. Justo si os fijáis en la tabla del volumen, vamos a verla un momento por aquí abajo. Justo tuvimos muchísimo volumen en estos momentos, momentos en los que estuvimos en máximo histórico. Pero ahora mismo nos fijamos que no le está entrando demasiado volumen. Es más, si vamos a CoinMarketCap y lo vemos así un poquito más visual, justo podéis ver que en cuanto a volumen le están entrando 100, 150, 200 millones de dólares las últimas 24 horas. Pero si lo comparamos con máximos históricos, estamos hablando de que le estaban entrando 700, 800 millones de dólares. Pero tenemos en cuenta también que le está entrando mucho volumen, teniendo en cuenta que su MarketCap tampoco es muy alto. Por lo tanto, yo sigo bastante bullish con Rose, ya os digo. Yo personalmente creo que fácilmente, no lo sé si este año, el año que viene o cuando sea, pero si entramos de nuevo en tendencia alcista y empezamos de nuevo una bullrun, perfectamente podemos ver a Rose en 2 dólares. 2 dólares para mí es un buen precio, teniendo en cuenta que lo hemos tenido en 0,20. Estamos hablando de que ya estaría haciendo un por 10. Un por 10 no te lo hace cada criptomoneda, vamos, o sea, ni en mil años. Y teniendo en cuenta que Rose para mí en estos momentos está siendo muy infravalorada para todo el ecosistema que tiene y toda la pasta que están metiendo para poder mejorarlo. Ya os digo que para mí fácilmente lo veo en 2 dólares, pero luego ya podemos ir viéndolo en 3, 4, 5. Pero al final hay que ser también un poco realistas en esta vida y no decir que va a llegar a 10 dólares cuando la estamos teniendo en 0,20 dólares. Eso es lo primero. Y lo segundo también hay que tener en cuenta la cantidad de tokens que van a haber después de un determinado tiempo. Y también podemos ver el market cap que tiene una criptomoneda. En este caso Rose estamos hablando de que tiene ya casi mil millones de dólares en market cap. El día de mañana, si la quieres ver en 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares, 5 o lo que sea, yo te recomiendo utilizar una aplicación que se llama Market Cap Off que nos puede servir básicamente para comparar, en este caso, Rose con cualquier otro proyecto y podemos ver la predicción que puede llegar a tener. Justo vamos a compararla, por ejemplo, con IOTA, que es una blockchain a día de hoy que tampoco se está utilizando muchísimo y está en la posición número 50. Estamos hablando de que Rose haría un por 2 para llegar a su posición. Pero vamos a compararlo con algo ya muy grande como, por ejemplo, Avalanche. Avalanche se encuentra en la posición número 10 y estamos hablando de que haría un por 22, llegando a 5,65 dólares. Yo, ya os digo, si el día de mañana llega a 5,65 dólares, ya me doy con un canto en los dientes. Pero, ¿qué ocurre? Que para que llegue a 5,65 dólares tenemos que ver el market cap actual que tiene Avalanche. Y estamos hablando ya de 19 mil millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero. Con todo esto tampoco os quiero decir que no vaya a llegar a ese precio, pero también tenemos que ser realistas en corto y medio plazo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima.